Jorge Herrera Garay, otorrino laringólogo, cuenta con 50 años de experiencia. La especialidad se ocupa de los problemas respiratorios en el desarrollo del niño, la estética y respiración nasal en el adulto, el ronquido patológico y los problemas de voz y audición de adulto. Mi consulta se encuentra en Santa Magdalena, 72, Oficina 203, Providencia. Gracias por ver el video.